¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡Pero que bien! Pues bienvenidos a su canal 889 Donde en el mar la vida es más sabrosa Hoy vamos a hacer un exquisito manjar Mire, vamos a hacer el auténtico pan de cazón de Campeche Ah, no se olviden suscribirse al canal Y poner sus comentarios para poder mejorar Tanto los videos como el canal mismo Así que, si les gusta la buena comida Pues no sabe más ¡Arrancamos! ¡A uno! Bien amigos, pues este es el famosísimo cazón También llamado caella Pertenece a la familia de los tiburones Pero es otra especie más pequeña Es un pez carbilaginoso Al igual que las rayas y las mantarrayas Generalmente vive cerca de las costas En fondos promedios de 60 metros Se alimenta de peces Y crustáceos Y también animales invertebrados Y no precisamente porque no tenga dientes Bien amigos, miren Aquí ya le falta la aleta dorsal La primera También le falta la inferior caudal Y además Ya le cortaron también Las aletas pectorales Que son estas dos No tienen la mandíbula O la boca Y bueno Todo esto se hace Porque los tiburones Tienen mucha urea en la sangre Entonces Después de morir Se convierte en amoníaco O amonio Y le da un mal sabor Entonces lo desangran Casi siempre después de la pesca Nosotros vamos a cortarlo Por mitad Porque voy a utilizar esta parte Para asarla Para hacerla El pan de cazón Y la otra la vamos a dejar Para otra cosa Pero de todas maneras La vamos a cortar En rondanas ¿Sí? Vamos a cortar El cazón Miren Estos animales Como el cazón Tienen un alto Índice proteico No poseen colesterol Ni grasas saturadas Y aunque parezca raro Tampoco tienen esqueleto Es muy fácil cortarlos Miren Estas son Las ventrechas Esas no las vamos a utilizar ahorita Por el tipo de De corte que estoy haciendo Hay dos formas Normalmente De De alinear un cazón Una es quitándole toda la piel Y luego destrazándolo Pero Yo no lo voy a hacer así Porque yo necesito Que le quede la piel Para asarlo Para el pan de cazón Vamos a quitarle Estas Aletas ventrales Que le quedaron Son este Acuérdense que La sopa De aleta de tiburón Es un manjar afrodisíaco En Asia Los chinos Lo consumen desde hace Ya más de Dos mil años Bien A otra cosa Miren Es este Es un Su piel es muy terza Hacia atrás Pero aquí Hacia el frente Es muy áspero Si Tan áspera Que Antiguamente La utilizaban Para Asentar madera Para lijarla Miren Suavecita Pero Hacia adelante Muy áspera Bien Bien Continuamos Vamos a abrirlo Ahora En forma de mariposa Lo primero Que vamos a hacer Es cortarle Esta Vamos a cortar aquí Esta va a ser Nuestra marca Para eso Tenemos que Primero que nada Cortar la piel Vamos a hacer Una incisión Precisamente Desde donde Quitamos la aleta Hasta la otra aleta Cortando la piel Es la única manera Fácil de cortarla De otra manera Es Muy dura Querer cortarla Este Hacia lo largo Por afuera Ok Entonces También hacemos La misma operación Para Terminar Hacia atrás Ok Ya Y ya con esto Pues podemos Ya Podemos entrar A la carne Y ya empezamos A abrir Como cualquier pez Siempre A un ladito De Su Columna Que es esta Que no es de hueso Imagínense El cazón No tiene un esqueleto De hueso Sino de cartílagos Que le da muchas ventajas Por ejemplo Entre ellas Se puede Se puede mover Más rápido En el agua Si Puede pasar En sitios Estrechos También Si Sale Ahora vamos a Salar O condimentar Nuestro Pescado Solamente Ahora vamos a poner Sal de mar No le vamos a poner Ningún otro tipo De De ingrediente Como pimienta O nada Porque El pescado Solamente lo queremos Para Que esté Asado Para luego Preparar Nuestro pan De cazón No lo vamos A comer así Como está Entonces Lo dejamos Bien tapadito Y lo dejamos Reposar Mientras Ponemos Nuestro carbón Para preparar Las brasas Y poder Pasarlo Eso será Muy rápido Hay público Si Bueno Ahora lo que sigue Es colocar La parrilla Pero algo importante Que a mi me gusta Y que Me ha funcionado Es para hacer pescado La parrilla Debe estar fría No debe estar caliente Como La carne De resto O el puerco Entonces vamos a poner Las parrillas Frías Limpias Frías Y Posteriormente Vamos a poner Las brasas También Es bueno Ponerle un poco De aceite Todo esto Porque la piel Del pescado Es más Es muy delicada Entonces Rápidamente Se me pueden pegar Se puede quemar En el momento Que la parrilla Está caliente Y ya se queda La carne Ahí pegada Es importante Que lo hagan Bueno Vamos a traer Nuestro animalito No se le puede Apoyar No No ¿Qué es? Bien Esta es nuestra Es la cola Como ya vieron Y ya tiene sal Está reposada La colocamos Y empezamos a poner Las brasas Por debajo Para que no tengamos Bueno Mientras se asan Unos cinco minutitos Nada más Ahí en el asador La parte de la piel Vamos a hacer Vamos a hacer Estos medallones Vamos a quitar De la piel Y Vamos también A quitarle Estos pedacitos De De ventrecha Que le quedan Aquí Porque Quiero que los medallones Queden lo más Redonditos Y parejos Que se pueda Ahora voy a partir Yo creo que A ver Si que me queden gruesos Unos tres pedazos Tres rondanitas Y Como tengo Otro tramo ahí Creo que voy a Voy a guardar Como unas Siete medallones Gruesos Para Posteriormente Ver Cómo lo vamos a hacer Hay muchas maneras De hacerlo Si hay maneras Hay en la marinera También podemos Hacerlo frito También podemos Hacerlo Como se llama Con camarones Hay muchas formas De hacerlo Pero bueno La cosa es guardarlos Y vamos a ver Cómo va Nuestro pescado Bueno mire Ya le di vuelta Tuvo cinco minutos Y yo creo que Este Otros quince minutos Con la carne Hacia abajo Será más Que suficiente Luego lo volvemos A voltear Ya para Para terminar Y sacarlo No tarda mucho Bueno Vamos a Checar Nada más Que no esté Pegado Como les dije Miren La parrilla Limpia Porque si no Se nos queda La carne Pegada En el asador Vamos a buscar Con qué Sacarlo Porque Está bastante Grande Aquí son Más o menos Tres kilos y medio De carne Entonces Vamos a echarlo Aquí en esta Charola Con cuidado Para que no Se nos rompa Aunque está La piel ahí Pero se puede romper Bueno Entonces ahorita Vamos a A dejarlo Tantito Reposar Y posteriormente A disminuzarlo Ok Entonces Todavía está Un poquito Caliente Lo que pasa Es que también Se se fría Mucho Acuérdense Que son Cartilaginosos Y se va formando Como una Grasita Que luego Cuesta más Trabajo Ahorita que está Así Medio calientito Miren La carne Se desprende Con toda La facilidad Del mundo Está bien Bien Asado Y la piel Está entera No tenemos Ningún problema Normalmente La gente Cuando va a hacer Pan de cazón Ahora Modernos Lo hacen Sancochado Para poder Quitarle la piel Pero pues La verdad Que el jugo O el caldo No se va A usar Entonces Pues es nomás Queda la pura Carne sin sabor Y entonces Tienen que Echarle Mucho condimento Casi entomatar La carne Para que Agarre sabor Entonces Así está Muy bien Así como Usted debe De hacer Este es El original Pan de cazón De campeche Y miren Se cae Totalmente Toda la carne Sin ningún Problema Y nos va a quedar Solamente La piel Ahí está Solamente La piel Se puede Mandar a hacer Una bolsa Si quieren Bueno Dejamos Que ahora Si ya Hemos Ya todo Guardado Como dicen Para Posteriormente Utilizarlo Bueno Amigos Entonces Vamos a Hacer Ya la salsa De chiltomate Es la especialidad De este asunto Obviamente Lleva Ajitomate Cebolla Chile Habanero Ajo Y Por supuesto El epazote Fresco Vamos a Poner A hervir El tomate La cebolla Los ajos Y Dos Chile Habanero Vamos a Hervirlos Y Les recuerdo Que yo A los Tomates Le hice Unos cortecitos En la parte Para que Los pueda Pelar Así Miren Fácilmente Sin Ningún Problema Si no Se empieza A romper El pellejito Ahí Bueno Entonces Pelamos Los tomates Y También Pelamos La cebolla Listo Pelamos Los ajos Todo se le cae Facilito Después de estar Cocido Sin problema Una vez Que Tengamos Pelado Estos Ajos Vamos A Cortar Bien Ya La cebolla Y Vamos A preparar Manteca De Puerco Para Hacer El sofrito Miren Primero Vamos a Sofreír La cebolla El ajo Y los Y los Chiles O el chile Vamos a ponerle Uno Nada más No le pusimos Dos ¿Por qué? Porque si lo ponemos Junto con el tomate El tomate Como tiene mucha agua No permite Que se haga el sofrito Sino que lo hace Que lo cuece Entonces No nos interesa Que sea cocido Nos interese Que sea sofrito Porque es lo que Le da el sabor Lo último Le vamos a poner Ya El epazote Para Sofreír Todo bien Esa es la parte Importante Del Del chile Tomate Que haga bien El procedimiento En esa forma Ahora vamos A licuar Todo Lo que Sofreímos Vamos a licuarlo Ahora si Junto con el tomate Todo el tomate Va para adentro Lo que quepa Lo más que se pueda Este tomate Ya está suavecito ¿Si? Entonces Mira como va Vale Uno Dos Tres Y vamonos Y se va Bien Eso es todo Ahora si Como les digo Vamos a freír Ya O a sazonar Ya lo que es La salsa Del chile tomate Ahora si Muy bien Ahora solamente Le agregamos Sal De mar Que es la que yo uso Pero puede ser cualquier sal Esta ya le conozco yo Que tanto sal Bien Y entonces ya Lo movemos Hasta que hierva Y listo Lo reservamos ya Para el armado Del pan de cazón Bien Ahora Vamos a hacer El sofrito Para el Azón Este se hace Con las verduras crudas O sea Como todos los sofritos No No lo vamos a licuar Bien Entonces Agregamos La cebolla Agregamos Agregamos El ajo Y agregamos El epazote Ok También le ponemos De una vez El chile habanero Y vamos Agregando ya El pescado O el cazón Eso nomás Se medio Rompe Ahí no es necesario Que lo hagan Tan Desmenuzado Porque Realmente Al irlo Moviendo Se va a ir Desbaratando Ya está bien asado No tiene ningún problema Entonces Hay que Lo que sí Hay que estarlo Meneando Para que no se nos pegue Y para que vaya agarrando Se va incorporando Todos los sabores Incluyendo El epazote Que Que le pusimos Ok Echamos Todo Y Vamos A Moverlo Bien Para que No tengamos Problemas De que Se nos vayan a quedar Por diferentes Lados Lo que es El sofrito Ponemos sal Siempre A lo último Hay que poner sal La que ustedes gusten La sal de mar Es muy buena Da muy buen sabor A las cosas Y es gruesa Y se va Solitar se va Haciendo Incorporándose Pues ahí En la comida Entonces Veníamos bien Es importante Que estemos mediando Ahora le vamos a poner El achiote Este achiote Es Simplemente Para darle Un poco de color Al pescado No quede tan blanco Pero Pueden dejarlo También sin el achiote No hay ningún problema Porque acuérdense Que Cuando se incorpore Todo lo que es El preparado Del pan de cazón Pues Se va a llevar Tomate La La que hicimos No Entonces no hay ningún problema Ahí está su chile Y ya lo dejamos Listo A reposar Para esperar Al armar Bueno Ahora se echan Las tortillas De maíz Viene la parte Más Bonita De la comida Bueno Se abren Las tortillas Y se rellenan De frijolitos Primero se pone La salsa Generosamente Para que Para que la primer Tortilla Se caiga Se impregne Muy bien Entonces le coloca El frijol Y el cazón Y se van armando Se le vuelve a poner Su salsa Y pueden colocar Las que quieran De dos Tres Cuatro Depende del cliente ¿Sí? Entonces Vamos a hacer uno Nada más De tres Porque Son casi decentes Miren Frijolito refrito Su Tazón Bien Parejita Para que El cliente No se queje Y Ya se tapa Y se pone La salsa También Abundante Ya para Terminar Eso es todo Y así queda Amigo Ahora Lo que hay que hacer Es ponerle el aguacate Y Obviamente Don Iliabaneo Que debe llevar Y así queda Miren amigo ¿Ya? Así queda Y Así se come Porque También Hay que enseñar eso Miren Tranquilamente Tranquilamente Y Búscalo Más Víjalo Más Lo que es Necesidad Más Y Olvídate De la Preocupación Tan solo Lo muy Esencial Para vivir Sin batallar Y la Natural En De 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 De